Yo sé que tú cuentas las horas para que él se vaya y volverme a ver Esa tentación no se ignora, menos el sexo que tuvimos ayer Esta noche diamantes, yo voy a beber, pasar a la piel Loco, loco que me llamas, pa' darte sexo, sudor, placer Esta noche diamantes, yo voy a beber, pasar a la piel Loco, loco que me llamas, pa' darte sexo, sudor, placer Te lo digo, si estás sola me llamas, tengo entendido que tu cuerpo me llama Lo que me has dicho, demuéstralo en mi cama Y que cada gemido, aumenten más las ganas No te limites, lo que quieras me lo pides, el momento me lo dices, haré lo que me permites yo Somos infieles, infieles que nada dicen, solamente se la viven y si es bueno se revive también Vamos a seguir lo que estamos haciendo Rigo es sentir todito tu cuerpo Es algo que a diario quiero que pase y sé que opinas igual que yo Lo que a mí me gusta, yo sé que te encanta, cosas diferentes que aumentan las ganas Cuelco desnudo, enciende la llama, de seguirlo haciendo hasta que el sol salga Sexo, sudor, placer Sexo, sudor, placer Y hacemos lo que quieras, llegamos a otro nivel, baby Dime si podemos hacer Cada día esta escena, sé que mi cama coopera Tanto tiempo que esperé este momento Y ahora yo siento ser adicto a tu juego Solo por un día y al momento lo hacemos Y tú sabes que haremos que todo sea perfecto Lo que a mí me gusta, yo sé que te encanta Cosas diferentes que aumentan las ganas Cuelco desnudo, enciende la llama, de seguirlo haciendo hasta que el sol salga Llega, 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 te gusta yo lo sé Llega, 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 te gusta yo lo sé Y esta noche diamantes, yo voy a beber pasar a la piel Loco, loco que me llamas, pa' darte sexo, sudor y placer Y yo sé que tú cuentas las horas, para que se vaya y volverme a ver Esa tentación no se ignora, menos el sexo que tuvimos allí Llega, 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 le���es Philippe. Y, eh, 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 eh De nuevo bot bisa, baby. E, eh, 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 eh oneself se�� a digo or니다, musica le haga Mister Green Yey, 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 yey Yey New Truth Yey, 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 yey Yey, 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 yey Esto es Sexo, sudor y placer Muy fuerte Foto Music